Mami Vuelvanme loca Aruñame la espalda Y muérdame la boca Rabiosa 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 Yo soy rabiosa 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 Tú tienes bile loca haciendo cola Bile paloma metido en lío Y tú me quieres otra cabaí Raca-ca Y tú me tienes 500 y perdido Mentira con DVD contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Y tú me quieres amarrar Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdame la boca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdame la boca Rabiosa 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 Tú eres rabiosa 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 Yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdame la boca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda